hola hola semana 8 entrenamos hoy otra vez he salido de casa es una pena estar ahí encerados y puedo entrenar en parque vale entrenamiento en casa pero grabado en el parque semana 8 rutina para lunes martes jueves y viernes vale empezamos como siempre con slingshot de 10 a 15 repeticiones yo hago 12 para no aburrir la gente vale ya son bastantes repeticiones pasamos siguiente fricciones como lo demás con las fricciones yo fatal además ayer hice el pecho vamos a ver sería de 30 vale Siguiente sentadillas, vamos a mantener la pesa encima de la cabeza, es muy demandante el ejercicio, vais a notar que trabaja mucho el core, para equilibrar, para mantener la posición. 5, cambiamos, y 5. Siguiente, el molino, wind, empezamos arriba, los pies vienen perpendicular, uno al otro, los talones, y bajamos con esta mano, intentando alcanzar el tobillo. Siguiente, clean, and press, y press encima de la cabeza, vale, el clean, y empujo, empujo, vamos, vamos. Dependiendo del nivel de cada uno, de 5 a 12 repeticiones, de nivel y de la pesa, claro, si trabajas con 12 kilos, después de todas estas semanas, ya puedes hacer 12 hasta 15 repeticiones, no? si pesa más, entonces, cada uno lo que puede. y el último, core de bíceps, este agarre, así, es brutal, lo vais a notar en los antebrazos, lo que habéis entrenado, ya lo habéis probado, no? Muchísima fuerza, las muñecas, el bíceps, el antebrazo, solicita mucho. 10 repeticiones, 12, 15. Esta es la rutina de esta semana, descansamos 2 minutos, repetimos, 8 circuitos en total, vale, muchísima fuerza, muchísima resistencia, vamos a quemar grasa, y nos preparamos para lo que viene, muy fuerte, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!